El gobierno mexicano está en la lupa y en la mirada de todos. Pienso que en este mundo todos estamos en la lupa de todos. Lo que pasa en Inglaterra se ve desde China, lo que pasa en China se ve desde África, lo que pasa en África se ve desde Europa. Y así todos estamos siendo corresponsables de todos en todo. Y es la primera vez en la historia del hombre en la que lo que se trata de poner como intención común son intenciones planetarias. Porque tenemos un problema de hambruna a nivel planetario, tenemos un problema de pandemia a nivel planetario, tenemos un problema de morbilidad y de muerte a nivel planetario, tenemos un problema económico a nivel planetario y tenemos un problema ecológico también al mismo nivel. Estamos viendo cómo el planeta está empezando a tener efectos generales, por lo que en su momento todos hacemos. Los seres humanos somos seres depredadores por definición. Es decir, con nuestra sola presencia y existencia afectamos al ritmo natural de nuestro entorno natural, a la naturaleza. Y cuando somos 7.500 millones de seres humanos, pues entonces los retos son enormes y son mayores. Y estamos viendo cómo de repente nieva en lugares en donde no es común la nieve, digamos dos extraordinarios que se vieron recientemente, Texas, en donde no nevaba hace 90 años, Madrid, en donde no nevaba desde 1968 y cayó un metro de nieve. Y decimos, ¿es que es calentamiento o es nieve? No, es que el calentamiento tiene una asintótica que a veces lo que es extremo en calor tiene una reacción dentro de la naturaleza que te lleva al extremo frío. Y por ello es que estamos viendo lo que en otras partes no se veía cada vez más recurrentemente. Los huracanes tienen una mayor velocidad, el equivalente a los monzones en el continente asiático. Y así estamos viendo el deshielo en los polos, estamos viendo el reacomodo de los niveles del agua en los diferentes litorales y en los océanos. Y con esto consecuencias, consecuencias, consecuencias en nuestra agricultura y en todas las actividades primarias. Y bajo esto pues tenemos un compromiso. Y este compromiso, que es mundial, pues tiene que ver con todos y nadie puede estar ajeno a ello. Ahora, ¿bajo qué premisa? Bajo la premisa es que todos asumimos que en este compromiso con el planeta todos debemos de tener una actitud responsable hacia él. Y es por ello que se han generado las políticas limpias y las energías limpias y las energías sustentables y las actividades sustentables en donde hay, entre otras, el reciclado, el respeto a la no generación de gases que producen, que provocan efectos invernadero, como todos los elementos de metano, que en nitrógeno o de oxígeno, que bajo principios de dióxidos de carbono, se emiten a la atmósfera de una manera brutal. Hace no mucho tiempo el presidente Trump sacó a los Estados Unidos de los Acuerdos de París, asunto que inmediatamente llega Biden, regresa a los Estados Unidos a estos mismos compromisos. Sacó a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, inmediatamente Biden regresa a los Estados Unidos a ese compromiso. Y así, así, la cadena. Pero el caso de México, estamos viendo algo que sí se me hace la tesis de la antítesis. Porque sí, Donald Trump decía, no voy con el cambio climático, no es cierto el cambio climático. No voy con la Organización Mundial de la Salud porque fueron parciales a la hora de avisarla. Pero lo decía abiertamente, con todo y que era negativa su postura, era abierta y era sensata. O sea, no voy porque no creo en ello. Pero el presidente de México trae un discurso diverso. Dice, voy con el cambio climático y el esfuerzo por inhibirlo. Voy con las energías sustentables. Voy con los esfuerzos para que el mundo sea un mundo libre de CDCs y de metanos y de elementos que después nos llevan a los círculos de efecto invernadero. Y lo dice ante la ONU a través de Marcela Ebrard. Y resulta que el presidente promueve paralelamente una ley de la industria eléctrica que promueve exactamente lo contrario. Es decir, ante el mundo pozo, o sea, tengo una postura de que soy responsable. Pero para adentro, no solamente soy irresponsable, sino que también a las empresas que han asumido la responsabilidad se les hace a un lado. Vendrá una tremenda regresión para México. Porque yo pienso que en los próximos 30 días, una vez que se le pegue a la ley de la industria eléctrica con esta contrarreforma y que por otra parte se le golpee a la economía mexicana con la ley del outsourcing. Bien lo decía Juan Carlos Romero Hicks, vamos derechito al paleolítico. Y llegar allá es hacer o invitar a todos los mexicanos que nos subamos a un carro que va en sentido contrario, con los riesgos que esto implica.